No nos cansaremos de ofrecer contenidos de calidad a las personas que nos ven en todo el globo terráqueo. Él es Dani Llanes, doble voz. Estreno mundial mañana de manera exclusiva en este programa de televisión, el show del mediodía, telerealidad, al estilo Iván Ruiz, Manny Cruz, haciendo sus aportes al arte popular dominicana. Rápidamente, porque no todo es malo, a veces los excesos policiales y eso. Hay cosas refrescantes que... Espero que Laura no esté viendo. ¿Qué pasó, Iván Ruiz? Cuidado, cuidado, Iván Ruiz con lo que vas a decir. No te pongas en chinchada. Retira eso, Iván. Retira eso. Te va a buscar un problema. Ruki me ha obligado y me ha puesto... No, señor. No te pongas en chinchada. No te pongas en chinchada. Te va a ocurrir. Me voy a hablar del hospital, padre Villini. Sí, mañana en vivo, ustedes dos. Exacto. Pero pórtenseme bien los dos. Mañana, Iván, que antes era de oposición, voy yo, que soy de oposición. Ahora me va a hacer la transmisión. Oye, pero no es fan el de este señor, ¿eh? Mañana vamos a saber por fin, nos van a decir hora y lugar a donde se llevaron robadas las cerámicas italianas del padre Villini. Ah, para eso es que tú, Abigail, va con otro sentido médico de ayuda. No, no, y eso, que él es la oposición, él va con otro sentido y es la oposición que... Es verdad, porque ha cambiado esta máquina. Bueno, vamos a ver, mira. Transición dramática, Iván Ruiz. Ok, la policía la vemos abajo. No, pero no te busques problemas. La semana... La semana concluyó... Aquí que voy, ah, pues bien, aquí entonces... La semana concluyó con muchas noticias y empezó con muchas noticias. Entonces vamos a resumirla en una décima. Vamos a ver. Para que sea más fácil y más rápido de hacer. Viene décima. Décima noticiosa. Dice así, el coro al final es, señores, y todo esto lío. Música de décima de noticias. Dice, ayer Franklin Mirabal a Dianabel le dio banda. Le ha quitado la demanda porque no quiere pelear. Chedi vuelve a asegurar que el COVID sigue encendido por todo el robo que han bebido y propone la ley seca. Le dijeron a Tafreca, señores, y tú es con el lío. Celosa rompe cristales, sacan gente de una villa. E de norte en la mirilla y abuso policiales. Miriam no quiere bajarle. En Odebrecht sudan frío, en la justicia confío. Alessandra ahora está muda y el olifán no era desnuda. Señores, y tú es con el lío. Si no abre los restaurantes y tampoco los gimnasios, como el hambre yo las asio y bajo todo esto aquí adelante. La iglesia abrieron adelante y ya no cabe el gentío. Debe haber un COVID encendido. El señor que los reprenda, encendía hasta esa ofrenda. Señores, y tú es con el lío. Anuncian cacerolazo pa' mañana, qué juidero. Lionel tocará caldero, Gonzalo tocará vaso. Yo me sumo y paso a paso protestaré con orgullo. Gerald, olvide ese orgullo y no toque ni una olla. Primero sal de tu olla, cállate y coge lo tuyo. Mándame lo mío entonces. Mándame lo mío para opinar. Transición dramática. Gerald, gato Julio Clemente, qué puntual. Gerald es genial y bien informado, bien informado. Al día, siempre está al día. Muy bien, muy bien. Como al día estamos nosotros, banda. Ay, atención. Parece que en Bonao se ha soltado un loco. Primero una situación en la lotería. Ah, sí. Bien delicada. Eso está como raro. Se autopremiaron. Está raro eso, ¿eh? Yo te di mi confianza a ti, Julio Clemente. No, a mí no, fue Michelle al otro. Ah, ok, ya. Fue a mí para otro. Pero eso lo podemos, eso está raro. Lo podemos tratar. Los policías que entraron a la villa. Sí, con relación, porque fue un Bonao también. Ah, también. La policía esa. La policía. No, en honor a la verdad, yo vi muchas mesas y sillas ahí. Pero la policía, la nueva imagen. Pero señores, vamos a esta noticia que es seria. Vamos a esta noticia que es seria. La policía irrumpió en un lugar donde había una familia compartiendo los agentes policiales. Los agentes. Los agentes, la policía otra. La policía del cucu, no. No, y mira, le dieron muy bien cuchillo. Mira, entonces, aquí se presentó una situación un tanto desagradable donde los agentes policiales fueron a apresar a un joven. Abusiva, mejor dicho. Y a su familia porque estaban compartiendo en una villa. Muy mal proceder. Yo creo que aquí se están confundiendo los roles. Perdiendo en una villa, aparte de todo el mundo. Creo que ahí se están confundiendo los roles porque miren cómo llegaron los policías aquí, a este lugar. Hay otras que yo apoyo y están correctas. Pero no hay ni una fiesta ni nada. Pero esa no. Sí, ellos vienen. Bueno, y la gente no está par de todo. La gente está incluso distanciada, si ustedes pueden ver eso ahí. No hay aglomeración ahí. No hay aglomeración. No estoy apoyando la situación, ¿eh? No estoy apoyando a nadie otro. Estoy brindando la información. Estaban en el horario del toque de caja. Ese es el detalle. Bueno, el toque de caja dentro de la casa no funciona. Ahí es que digo yo que están los roles confundidos. Porque si usted está en su casa o en un lugar. En tu piscina. En tu villa. No está afectando a nadie. Se ve que era una familia. Está hasta una señora con un niño sale. ¿Por qué no se metieron a Capcana cuando estaban con Pujotado ahí al final de año? Diga que no tenía Macarrillo en su casa. A Capcana, a Casa de Campo y todo eso. Ivón. Tú porque sabes que yo estaba ahí, quiere tirar a Capcana. ¿Qué? 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 Ahí no se observa a gente, no se observa a nadie que esté irrumpiendo en el toque de queda. Explícame esto, Julio. Entonces, yo creo que quizás se están confundiendo un poco los roles. No estamos excediendo. No me da gracias yo mismo preso, los policías. No estamos excediendo en el ejercicio de la función, creo yo. En mi humilde opinión. Totalmente de actualidad. Tú lo estás diciendo muy lindo y muy fino, Julio. Dilo como es. ¿Y qué? ¿Cómo digo, Ivón? Díganle usted ahí. Abusadores policías que su ineptitud la quieren mostrar reprimiendo a la gente porque no saben tratar situaciones de ese tipo. Yo dije aquí. Una policía trujillista, atrasada, retrógrada. Dije aquí, sí, aquí al principio que nombraron al general en la policía que tenía que buscarse un general con cana que lo ayudara. La semana pasada dije que cada coronel tenía un discurso diferente y que él tenía que hacer un mitin. Hoy digo que la policía anda manga por hombro en este país. ¿Después quiere que la respete? ¿Cómo la van a respetar si se están ir respetando a sí mismas con esas acciones? Mira, por ejemplo, en Cotuí, esa misma situación, mira dónde están ellos, ellos estaban distanciados. Pues ponemos un chín del audio. Sí, vamos a escuchar el audio. Para que la gente entre en contexto. Sí mismo dice que va por encima de la gente. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No lo hay, coño. Vamos, vamos. No lo hay. Es que yo no te ruto. ¿Qué está por encima de la gente? ¿Lo que pasa, Arine? No, 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 no. Miren, es que le cagó y ve también la juega. No, 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 no lo sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué. ¿Cómo que puedo dejar? Ey, Luis, hablen conmigo, ¿qué es lo que pasa? Hablan de posesión presidencial. ¿Aca? ¿O no? ¿Nos dominicanos? Sí. ¿Quén, llámate a ustedes de esto? Ahí toca de que sea. por lo que ni el presidente ni el presidente ni el presidente pero en que como es que dice ni el presidente o sea que usted es el matatán de la matica y lo que usted dice eso es pero quien es ese coronel es un coronel pero vamos a escucharlo no pero no es que no hay que escuchar más nada yo creo que hablando tratando a los delincuentes en la calle haciendo todo lo que le da la gana y toda esa logística para una familia gente pero los drink le dan para allá en el teteo no le hacen eso a los tigres que le salen vayan a un teteo déjenme saber su opinión déjenme saber su opinión estas personas rentaron esta villa aquí ellos no tenían ningún desorden aquí no había música puesta ni nada pero hay una cuestión de ley no creo que sea un policía es una gente que está grabando hay una cuestión de ley hay una cuestión de la ley cuando usted cuando usted alquila una villa por uno por un día por dos por diez igual que una casa esa es su casa eso es su morada o sea eso que hizo la policía ahí incluyendo los niños que estaban viendo hay una niña que se puso histérica cuando vio a su papá cómo se le iban a llevar presos entonces esos malditos policiales que tienen que cancelar hay que mandar una señal sin dejar de enviar también de que hay que seguir las reglas siendo estricto con quien no la cumpla pero señores con quien no la cumpla mira esa esa logística policial que hay allí mientras los ladrones están haciendo de la suya o el teteo o el teteo tú me entiendes y no me vestir y ni siquiera eso nos quedan dos minutos son la y 53 aquí vamos a ver quién más tiene la y 53 usted usted tiene la y 53 53 54 54 bien pero pongan el mismo también nos queda un minuto rápido no va a tiempo en el minuto vamos a seguir con otra cosa no hay otra cosa vamos a seguir con ese vamos a seguir con ese vamos a seguir más estricto con las aglomeraciones pero sin abusar si abusamos la gente se va a poner todavía maquillada de lo que está pero hacer cumplir la ley ¿no? flexibilizar el horario y ser más estricto con la aglomeración señor presidente llévese de mí llévese de mí llévese de mí señor presidente llévese de mí y sin permiso así nos vamos mañana nos vemos gracias por vernos y y ¡Gracias!